...que l'hôte o l'hôtesse nos demanda de descendre. Merci. Por favor, permanezca sentado hasta que el bote se detenga en el mué y se le pida que desembarque. Gracias. Please remain seated until your boat comes to a complete stop at the dock and you are asked to desembarque. Thank you. Por favor, permanezca sentado hasta que el bote se detenga en el mué y se le pida que desembarque. Gracias. Bitte bleiben Sie en bote se detenga en un fullständigen haltement y se le pida que desembarque. Gracias. Please remain seated until your boat comes to a complete stop at the dock and you are asked to desembarque. Thank you. Vení lester así jusqu'à l'arrêt complet du bateau et attendé jusqu'à ce que l'hôte o l'hôtesse nos demande de descendre. Merci. Por favor, permanezca sentado hasta que el bote se detenga en el mué y se le pida que desembarque. Gracias.